Mita, que Él sea el amor de tu vida. Vamos a cantar en esta preciosa hora. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. Mita, que Él sea el amor de tu vida. ¡Aleluya!